¡Hola a todos! Soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Europa Universalis, bienvenido a esta partida con Aztecas, en la que bueno, pues lo estamos pasando un poquito mal, porque estamos en mitad de una revuelta al campesinado. Por cierto, voy a comprobar que se me escucha bien, vale, todo está bien, lo que no se escucha es el juego, si se escucha, vamos a ver si se escucha todo. Vale, estamos pasándolo mal, además nos están haciendo una coalición y como nos debilitemos demasiado, la coalición nos va a atacar, por cierto, ¿por qué no me va el ratón? Ahora, vale, como nos debilitemos demasiado, la coalición nos va a atacar, aquí Kiches ya se ha metido en coalición contra nosotros y Yoko Tan, y bueno, pues de momento se han metido Kiches, Yoko Tan en la coalición contra nosotros y como digo, como nos debilitemos demasiado, nos van a aprovechar para atacarnos. Así que bueno, pues vamos a ver, porque tenemos misiones que tenemos que hacer por aquí. Tenemos una que nos da 50 de progreso de reforma gubernamental, esta la vamos a coger, esta la vamos a coger ya. Por cierto, tenemos que subir la estabilidad positivo para que se nos quite la revuelta al campesinado, así que vamos a tener que gastar muchísimos puntos administrativos, pero bueno, con el tiempo saldremos, hay que poner la estabilidad 1 para poder salir de esta revuelta campesina. Y bueno, tenemos otras dos misiones por aquí, tenemos también mejorar la capital, nos da menos coste de construcción, menos coste de desarrollo y una producción de mano de obra y de impuesto en México, vamos a cogerla también, esta misión por aquí, y después tenemos un par de misiones por aquí, reformar nuestra religión que nos da 20 prestigio, la vamos a coger, nos cogeamos en 98 prestigio, y nuevo mundo moderno, que nos da capacidad, innovación y una ganancia 20 prestigio, esta no la va a coger todavía porque de momento estamos al máximo en prestigio, así que cuando necesite esos 20 prestigio, coger esa misión. Así que bueno, estamos cada vez peor en tropas, creo que, bueno, no va a hacer núcleos, no va a hacer núcleos, porque necesito poder administrativo para subir la estabilidad a positivo y que se acabe esta revuelta campesina. Lo que sí va a hacer es la reforma, o sea que tenemos más soldadesca o más impuesto, pues vamos con la soldadesca porque económicamente vamos bien, lo que más me preocupa son los y la soldadesca, que estamos sin soldadesca y estamos bastante debilitados en cuanto militarmente se refiere. Así que vamos a coger eso, esta misión, como digo, no la va a coger hasta que tenga el prestigio bajo, y estoy por contratar unos mercenarios extra para acabar con todas estas revueltas que no van saliendo, porque me estoy debilitando demasiado y no puedo contratar todas las revueltas. Así que vamos a contratar un stat de 7k de mercenarios para acabar con las revueltas, y bueno, pues nada, hay que subir la estabilidad. Le damos a play, hay que subir la estabilidad, nos cuesta 221 puntos subir el primer punto de estabilidad a menos 2, y hay que subir la 1 para acabar con la revuelta campesina. Esto, mira, Kitsch se ha dejado la colisión y Yoko Tan también, vale. Esto nos va a debilitar bastante y nos va a retrasar, porque nos va a retrasar tanto en tecnología administrativa como en nuestra expansión por México, porque actualmente no me puedo expandir por México, porque no tengo tropas suficientes para hacerlo debido a que estoy debilitado debido a esta revuelta campesina. Así que esto nos va a retrasar un poquito, pero bueno, en cuanto salgamos de esta revuelta campesina, nos seguimos expandiendo por México y esperar la llegada de los europeos, que no tienen que estar lejos, no tienen que estar lejos ya. Vamos a esperar que se recuperen la moral los mercenarios, vamos a esperar que se recuperen la moral los mercenarios, y bueno, pues vamos a ir atacando a estos rebeldes. Hemos obtenido núcleos provinciales, vamos a hacer los estados, aunque no puedo hacer los núcleos todavía. Vamos a ir haciendo los estados. Otro más rebeldes, por si fueran pocos los que tengo, me salen más. Menos mal que he contratado mercenarios. ¿Dónde me han salido? Allí arriba. Vale, hay que ir acabando con todos los rebeldes poco a poco. De momento los núcleos no los voy a hacer, me va a guardar el poder administrativo para subir la estabilidad. Y bueno, vamos a empezar a acabar con rebeldes. Vamos a empezar con estos 7k. Vamos a hacer más estados por aquí, el estado del noreste de México lo hacemos también. Vamos haciendo estados mientras se vayan haciendo núcleos. Y bueno, pues como os digo, más rebeldes no, en serio, madre mía. No me da, no me da la soldadesca para tanto rebelde. No me da mi soldadesca para tanto rebelde. No me da la soldadesca, gente. Muchísimo rebelde. Los mercenarios me ayudarán un poquito a lidiar con ellos. Así que en momento vamos a ir con la ayuda de los mercenarios a intentar limpiar todos los rebeldes. Vale, aplastar a los rebeldes. Más rebeldes, que nos cueste más subir la estabilidad, no me interesa. Prefiero perder ducados y 10 de prestigio. Vamos a perder esto. El prestigio me lo puedo subir otra vez con la misión. Así que no es problema, vale. Vale, vamos a quedarnos aquí cerca para aplastar a estos rebeldes antes de que me conquisten México. Porque están cerca de hacerlo. Así que vamos a ir rápidamente para allá con nuestras tropas. Y bueno, pues ya acabaremos con los rebeldes de arriba. Otra vez otro evento malísimo. Uf, 10 regimientos campesinos. Nah, otra vez 48 ducados y 10 de prestigio. Pues mira, ya puedo coger la misión que nos da la capacidad de innovación y el prestigio. Porque ya me ha bajado el prestigio de una. Y el dinero me está bajando bastante. Bueno, ¿puedo subir el primer punto de estabilidad? Dime que sí, sí. Venga, a menos 2 de estabilidad. Venga, poco a poco. Hay que subir ahora a menos 1. Y bueno, hay que subir la 1 en total. Pero bueno, poco a poco vamos subiendo la estabilidad y nos vamos saliendo de esta revuelta campesina. Por cierto, tengo un colono libre. ¿Dónde está el colono...? Ah, me han echado el colono del territorio de Zacatecas. ¿O dónde estaba el colono? No, bueno, el colono estaba aquí en Tajunde, ¿puede ser? No, no tengo el colono emborrado. Estaba el colono. Vamos a enviar de nuevo al colono emborrado. Y bueno, que siga colonizando por ahí. Vale, pues nada. Vamos a atacar a estos otros rebeldes de México antes de que me asedí en México. Y nada, pues ir acabando con rebeldes mientras subimos la estabilidad positivo nuevo. Madre mía, el ratón se me va a ratos. Vale. Menos reputación diplomática. Más rebeldes todavía. Nuestro gobernante es payaso barbuceante. Y me salen más rebeldes todavía, por si fueran pocos los que tengo. Mira, Talapaneca se ha entrado en coalición militar contra nosotros. Pues también está entrando en coalición militar contra nosotros. Necesitamos muchísimos puntos administrativos, ¿eh? Pero bueno, tenemos un consejero nivel 2. Mira, Totonaco se ha entrado en coalición también contra nosotros. Teochillan también. Bueno, está entrando en coalición contra nosotros. Yo creo que se saldrán, mientras estoy en esta revuelta campesina, yo creo que se saldrán de esta coalición. Estamos mejorando relaciones con los de alrededor. Espero que se salgan de esta coalición cuando haya acabado la guerra del campesinado, porque así me podré seguir expandiendo. Pero bueno, de momento vamos a seguir acabando con rebeldes. Debo muchísima soldadesca, pero bueno, ¿cuántas recuperamos? 282 al mes de soldadesca está bien. Así que para ir matando rebeldes no está mal. Vale, pues nada, seguimos acabando con rebeldes. No podemos confiscar tierras, por supuesto, porque tenemos rebeldes. Lo que sí vamos a convocar es una dieta. La propuesta de estos es estabilidad al menos de 1. Pues esto es lo que quiero. Así que vamos a la propuesta de los Tlacaz más que estos. Que es estabilidad al menos de 1, que es a lo que quiero llegar. Así que vamos con ello. Vamos con ello aquí. Más costa subir estabilidad actualmente no me interesa para nada. Así que nada. Voy a aplastar rebeldes, perder 51 ducados. Entraríamos en un préstamo de 5% de interés a perder prestigio. Más rebeldes, sin más costa de subir la estabilidad. Pues prefiero pagar. Prefiero pagar. Voy a pedir un préstamo. Voy a pedir un préstamo de los... De 1% de interés. Voy a pedir 5 préstamos de 1% de interés. Estos. Para poder ir... Para poder ir apañando estos eventos. Vale. Usamos menos prestigio y dinero. Y bueno, pues nos van a salir estos eventos mientras estamos en la revuelta campesina. Así que hay que acabar rápido con los rebeldes. Para ello hay que subir la estabilidad y bueno, poco a poco. Poco a poco le iremos subiendo. Cuando lleguemos a 200 puntos de estabilidad de nuevo, pues subimos a menos 1. Así hasta llegar a 1 de estabilidad. Y salir ya de esta revuelta campesina que nos está debilitando demasiado. Nos está debilitando demasiado. Vale. Otro rebelde muerto. Nos quedan 7 casas arriba. No mal que he podido contratar mercenarios porque estoy bien económicamente. Menos mal. Menos mal que económicamente estoy bien y he podido contratar mercenarios. Me gustaría hacer los núcleos porque tengo sobre extensión demasiado alta. Pero es que no puedo hacer núcleos. Tengo que... Tengo que guardar los puntos administrativos para subir la estabilidad. Y salir de esta revuelta campesina. Esto, como digo, nos va a retrasar un poquito. Si no tuviéramos esta revuelta campesina ya nos estuviéramos expandiendo por aquí. Por... Por Centroamérica. Pero bueno. Es lo que hay. Cada partida tiene que pasar algo extraño. Y esta partida ha pasado a la revuelta campesina. Por mala suerte en eventos. De que teníamos menos 2 de estabilidad. Por mala suerte entre los eventos y la muerte de los gobernantes. Pues no hemos tenido mucha suerte. Vale. Vamos a guardar soldadesca. Y vamos a matar a los rebeldes con los mercenarios. Y a estos vamos a poner el líder. En los mercenarios. Vamos a poner este líder en los mercenarios. Aplastar rebeldes. Perder 50 ducados. Y 10 de prestigio. Vamos a seguir usando la opción de perder ducados. Y prestigio. Lo que hay. No quiero que me salgan más rebeldes. Y debilitar más mi soldadesca. De momento vamos a ir matando a los rebeldes con los mercenarios. Así no gasto soldadesca. Así vamos recuperando soldadesca poco a poco. Que es necesario. Así que vamos a ir acabando con los rebeldes. Como os digo. Con los mercenarios. Deberíamos poder acabar con ellos. Vale. Podemos subir tecnología militar. Vamos a subirla. Más choque de caballería. Más fuego de infantería. Y la posibilidad de construir campamentos militares. Que me dan un límite más de fuerzas terrestres. Vale. Vamos a hacerlo. Algún cuartelito me gustaría construir más. Si es posible. Puedo construir alguno más. Voy a construir solo un par. Porque quiero guardar dinero para cuando me salgan estos eventos. En los que tengo que pagar dinero y prestigio. Vale. Pero un par de cuartelitos más. Para la recuperación de soldadesca. Después. Mira. Ya me sale otro evento. Madre mía. Me salen cada dos por tres estos eventos. No paran. Pues nada. Otros cincuenta y un ducados. Y otro poco de prestigio. Y nada. No paran de salirme estos eventos. No paran de salirme estos eventos. Bueno. Por lo menos hemos acabado con rebeldes. Van a salir otros rebeldes en Guamar. Que tendremos que acabar con ellos. Pero bueno. Se han relajado un poco los rebeldes. Se han relajado un poquito. Mientras iremos recuperando soldadesca. Que es lo que necesitamos. Tenemos algún aliado. Tenemos a Chocil de aliado. Le podríamos pedir a Chocil. Que nos dé con favores soldadesca. Que nos hace falta. Sí. Le podemos pedir mil ciento treinta y cuatro de soldadesca. Que nos viene bastante bien. Para reforzar un poco nuestras tropas. Y bueno. Pues nada. Seguiremos. Seguiremos. Acabando con rebeldes. Autonomía local. O perder cien de poder administrativo. Y perder de inflación. No. El poder administrativo no lo podemos perder. Así que. Autonomía local. La autonomía. Pues la podemos bajar manualmente. Y listo. Bajamos autonomía. Donde esté alta. Esto van a significar más rebeldes todavía. Porque se van a enfadar. Por bajarle la autonomía. Pero bueno. Modificados de productos locales producidos. Menos cincuenta por ciento. Hasta el mil quinientos. Dos años. Produciendo bastante poco. Reproductos. Pero es lo que hay. Estamos cerca de subir ya la estabilidad. Menos uno. Vamos a darle velocidad cuatro. Para avanzar más rápido. Esta revuelta campesina. Vamos a darle a velocidad cuatro. Vale. Vamos a acabar con estos rebeldes. En Guamar. Con los mercenarios para no gastar soldadesca. Podemos subir tecnología diplomática. Más alcance comercial. Y la posibilidad de construir mercados. Vamos con ello. Y bueno. Siempre. Menos coste de subir la tecnología militar. Mira. Esto siempre viene bien. Aunque. Bueno. Vamos bastante bien en tecnología militar. Vamos muy avanzados. Pero bueno. Si nos cuesta menos. Pues mucho mejor. Vale. Me gustaría coger las ideas. Pero es que no tengo puntos administrativos. Para coger la quinta. Tecnología administrativa. Para poder coger las ideas de cantidad. Y poder. Poder gastar los puntos. Militares ahí. Pero bueno. Mira. Vamos a subir otro más de estabilidad. Y nos quedamos. A menos uno. Estaría bien que me saliese un evento. De que me diera estabilidad en positivo. A eso no me faltaría uno. Pero bueno. Me faltan dos clips más de subir estabilidad. 207 puntos. Pues 400 puntos administrativos. Con 400 puntos administrativos. Ya volvemos a estar bien de nuevo. Vale. Puedo atacar a Totonacos. No. Porque están en coalición contra mí. A Totonacos no. Pero a Wastek. También está en coalición contra mí. Yocotan. Pues podríamos atacarles. Pero tienen buenos aliados. De momento. No es la mejor opción. Y por aquí. Más soldadesca. Perdiendo 539 educados. Uff. Muchísimo. O más disturbio. Más coste de infantería y caballería. Voy a coger esto. Más coste de infantería y caballería. Más disturbio. Vale. A Yocotan no le podemos atacar. Porque está aliado con Kitshe, Siu y Wastek. Tiene buenos aliados. Le podríamos atacar si atacamos directamente a Wastek. Pero bueno. Para ello. Mira. Ha salido ganado. Aquí en esta colonia. Por aquí tendrá lugar dos opciones. Probabilidad de 50 elementos. Rebelión evitada. Probabilidad de 50% de la rebelión crece. A ver si tenemos suerte. Me la juego. Me la juego al 50%. Vale. Podríamos atacar a Wastek y con ello acabar con Yocotan. Wastek está aliado con Siu y Yucatán. Pues sería la clave para acabar con Yocotan. Sin tener que meternos con Kitshe. Teochitlan está aliado con Tlapanecas. Pues a Teochitlan y Tlapanecas también. O más rebeldes. Vamos a acabar con ellos con los mercenarios. Como os digo. Pues a Teochitlan y a Tlapanecas. Sí que les podría atacar fácilmente. Y bueno. Pues cuando salgan de la coalición contra mí. Porque Teochitlan tiene coalición contra mí. Y Tlapanecas también. Cuando se salgan de la coalición contra mí. Les atacamos. De momento. Pues no podemos. Porque están en coalición. Pero bueno. Mientras nos hacemos cargo de esta revuelta campesina. Yo creo que se saldrán de la coalición. Mira. Por aquí podemos hacer otro estado. Por lo menos estamos recuperando soldadesca. Porque estamos luchando con los rebeldes. Con los mercenarios. Así que. Estamos recuperando soldadesca. Solo debemos 6.000 ya de soldadesca. Así que por esa parte. Bien. Por esa parte. Un poquito mejor. Gastamos la soldadesca de los mercenarios. Y listo. Que para eso los hemos contratado. Para no gastar soldadesca. Ahí estamos. Rebelde muertos. Y bueno. Pues estamos a punto de subir la estabilidad ya a cero. Y solo nos faltaría un punto más. Y ya tendríamos la estabilidad. Positivo. Y saldríamos de esta revuelta campesina. De una vez por todas. Que ya está bien. Bueno. Los europeos. De momento no los veo por aquí. No tienen que estar lejos. O estos son ya aquí. Vale. No tienen que estar muy lejos los europeos. Y bueno. Pues cuando me coma toda Centroamérica. Nos empezaremos a expandir por Norteamérica. También empezaremos a colonizar por aquí. Y bueno. Poco a poco. Poco a poco. Nos comeremos a los Wichitas. A los Chichimeca. A los Pimas. A Jackie. A todo. A todos los que podamos. Nos comeremos. Pero con tiempo. Con tiempo. Primero hay que salir de esta. Mira. Ya puedo subir otro estabilidad. ¡Wow! Estabilidad cero. Venga. Que nos falta uno de estabilidad. Nos falta 205 puntos administrativos. Y ya habremos salido de esta. De esta revuelta campesina. Y podemos empezar a hacer núcleos. Por aquí. Todos los núcleos. Porque tenemos la sobre extensión muy alta. Aumenta los trequels. Autonomía local. Pero decir el poder administrativo no. Que aumente la autonomía. Ya la he bajado manualmente. La puedo bajar un poquito más. Manualmente. En algunos sitios. Pero no mucho más. Vale. Poco a poco. De momento recuperamos 300 de soldades calmes. No está nada mal. Con todos los cuarteles que hemos hecho. Y bueno pues. La soldadesca ya se está recuperando. Nos falta 3000 de soldadesca. Pues recuperando 300 al mes. Pues hacer cuentas. Bueno. Me gustaría que se saliesen de la coalición. Contra mí. Para poder seguir expandiéndome. Tranquilamente. Pero de la coalición no se salen. Porque. De la coalición no se salen. Porque tengo mucha sobre extensión. Pero no puedo quitarme la sobre extensión. Hasta que no salgas de la revuelta al campesinado. Y no empiezo a hacer núcleos. Cuando haga todos estos núcleos. Pues se me quitará la sobre extensión tan alta que tengo. Pero como os digo. Pues tengo que. Tengo que salirme de esta coalición primero. Uh. 18.000 campesinos. Quizás aquí sí que necesite la ayuda de mis soldados. De a pie. Vamos a traerlos. Para estos campesinos. Porque quizás los mercenarios no pueden. Vale. Se ha muerto un consejero. El administrativo además. Uy. Tengo que contratar un consejero administrativo nivel 2. Vamos a contratar. Mira. Modificación de coste de estabilidad. Para que me cueste menos subir la estabilidad. Este me viene perfecto. Vamos a coger a este. La inflación la tenemos bastante alta. Pero no tenemos poder administrativo tampoco. Para bajar la inflación actualmente. Así que es lo que hay. Vale. Vamos a atacar a estos rebeldes campesinos. Se van a Cuchamala. Vamos a apoyarles. Quizás en estas 11.000 tropas puedan solas. Pero vamos a apoyarles con las tropas de a pie. Se me ha muerto. Se me ha muerto el gobernante. Y me ha bajado uno de estabilidad. Ahora que estaba a punto de salir ya de la revuelta campesina. ¿Puedo tener más mala suerte? Yo creo que no puedo tener más mala suerte. Mi heredero es mediocre. Es mediocre. Sobre todo en poder administrativo. Que es lo que necesitamos. Así que. Más mala suerte imposible. Pues nos ha bajado uno de estabilidad. Porque se nos ha muerto el gobernante. Pues nada. Tenemos que subir. Estábamos en cero de estabilidad. Y estamos en menos dos otra vez. ¿En serio? O han dejado la colisión contra mí. Pero no me puedo expandir. Claro. ¿En serio estoy en menos dos de estabilidad otra vez? Pero esto ¿cómo es posible? Otra vez en menos dos de estabilidad. Esto va a ser infinita esta revuelta campesina. Qué mala suerte estamos teniendo gente. Con lo bien que nos estaba saliendo la partida. Y esto nos está realentizando muchísimo. Esto nos está realentizando de más. Bueno. Por lo menos soldadesca ya estamos en positivo. Ya estamos empezando a recuperar soldadesca. Voy a confiscar tierras. Me han salido rebeldes. Puedo vender títulos. 790 ducados. Y con estos dineros. Voy a construir más cuarteles. Más recuperación de soldadesca. Espero que no me salga el evento ahora. Porque no me gustaría entrar en un préstamo. Mira. Están dejando la colisión contra mí. Eso es bueno. Que estén dejando la colisión contra mí. Es buenísimo. Vale. Pues de momento. Pues podemos subir la estabilidad a menos 1. Madre mía. Estaba ya a un clic. Estaba a un clic de subir la 1. Pero la amarellita muerte del gobernante. Me ha hecho retroceder. Y volver otra vez a menos 2 de estabilidad. Y esto va a ser infinita. Está. Mira. Estos chilenos han dejado la colisión. Vale. Han dejado la colisión contra mí. En cuanto acabe esta revuelta campesina. Voy a empezar a atacar a todos los de Centroamérica. Cuanto se acabe esta colisión. Esta guerra campesinada. Empezamos a atacar a todos los de Centroamérica. ¿Cuánto me cuesta? 220. Subirla a 0. Por aquí perder 200 ducados. No me interesa. Coste gran proyecto menor. Y un consejero más barato. Riesgo de rebelión en Zacatecas. No me puedo permitir perder tantos ducados. Bueno pues estaba a las puertas de salir de la revuelta que han presionado. Pero otra vez nos ha bajado la estabilidad. Así que más puntos administrativos que tenemos que gastar. Y más nos va a ralentizar esto. Pero bueno. Poco a poco. Vale. Imponer la servidumbre. No. Perder poder administrativo no. Perdemos legitimidad y ya está. Poder administrativo lo necesito para subir la estabilidad. Para hacer los núcleos. Y para hacerte todo. Bueno. Poco a poco. En Soledadesca nos estamos recuperando. Eso es bueno. Nuestro máximo es 32.000. Pero bueno. Poco a poco. Hemos renovado los préstamos. Muy bien. Y venga. Que suba. Que suba el poder administrativo. Gano 12 mensualmente. 12 de poder administrativo mensualmente. Venga. Poco a poco. Poco a poco. Vamos. Vamos recuperando. Vale. Va a subir las minas de oro a 10 de producción. Ya que puedo. A ver. Las minas de oro. Wachichil. Va a subir la 10 de producción. Bueno. Esta no es núcleo todavía. Ni es de mi religión. Así que Wachichil no. Pero Guamare. Tampoco es núcleo. Vamos a ver. Por aquí está 10 de producción. Esta 11. Esta 3 de producción. Esta no es núcleo. Así que nada. Esta 8. Esta la vamos a subir. A 10 de producción. Para ganar más dinerito. Esta también. Vamos a gastar puntos militares y diplomáticos. En subir la 10 de producción. Vale. Y vamos. Colocando las minas a 10 de producción. Lo que nos mejorará un poco nuestra economía. Ahí está. Ahí ganamos unos. Casi 4 educados ahora al mes. Ni tan mal. Vale. Venga. Estamos cerca de estar a 0 de estabilidad. Y a ver si me saliese un evento que me dé estabilidad. A ver si tengo esa suerte. Y no. Siempre mala suerte. Estaría muy bien un evento que me dé estabilidad. Me puedo seguir expandiendo. Pero de momento hasta que no salga de la revuelta campesina. No voy a hacer ninguna guerra. Porque es bastante arriesgado. De momento no. De momento estamos tranquilitos. De momento estamos tranquilitos. Vale. Puedo subir otro de estabilidad creo. Sí. Venga. Subimos. Venga. Nos falta. Ahora sí. Solo 200 puntos. 220 puntos administrativos. Nos quedamos en estabilidad 1. Con ello salimos de la revuelta campesina. Y podemos empezar a seguir expandiéndonos. Venga. Venga. Que lo tenemos casi. 220 puntos administrativos. Ganando 12 al mes. Pues nada. En un año. Casi lo tenemos. Por aquí. Vamos a poner. Menos descontento. Que nos viene bien. Vamos a coger menos descontento. Que nos viene bastante bien actualmente. Aquí veo ya tropas de castilla. Ya veo tropas de castilla. Pululando por la zona. Cuidado que los europeos están aquí. Y quizás no esté preparado. Para enfrentarme a ellos. Quizás no esté preparado. Bueno. A Teochillán y al Trapaneca. Van a ser los primeros que nos vamos a comer. Y a Coisla Huaca. Estos 3 de aquí. Y después. Pues ya nos quedan. Los más poderosos. Que son Yoko Tan. Kiches. Que son los más poderosos de la zona. Pero creo que podemos con ellos. Sin ningún problema. Después Huastec. Le sacamos tecnología militar y demás. Así que. Deberíamos poder con ellos. Sin demasiado problema. Estamos gastando muchísimo dinero. En bajar la corrupción. Por eso no estamos ganando mucho. Pero bueno. En cuanto baje la corrupción. Que le falta. Bueno. Va a 1,91. Va bajando rápido. En cuanto baje la corrupción. Pues. Podemos. Ganar muchísimo más dinero. Para seguir construyendo cuarteles. Más límite de tropas. Mercados. Iglesias. Y construyendo todo nuestro territorio. Para estar los eficientes poderosos. Económicamente. Y sobre todo. En soldades que hay militarmente. Para cuando lleguen. Los europeos. Que ya tienen que estar por aquí. Por las antillas. Seguramente. Ya tienen que estar por aquí. Cerca en las antillas. Y no tardarán en intentar. Meterse aquí. En el. En la área mexicana. Esto nos ha retrasado un poquito. Pero bueno. No todo puede ser jauja. Más rebeldes. Vamos contra ellos. Y ya estamos a punto de subir a 1 esta habilidad. Estamos cerca de los 200 puntos que necesitamos. ¿Cuántos sean? Son 200. ¿Cuántos? 218 puntos. Que necesitamos. Riego, rebelión, empame. Muy bien. Van a salir rebeldes por todos lados. Eso está claro. Y venga. Ah, ya puedo yo creo. 219. Oh. Bien. Fin de la revuelta campesina. Ganamos 10 de prestigio. De lealtad con los transmas. KP. Y final de la revuelta campesina. Ganamos 10 de legitimidad. 20 de prestigio. Imponer la servidumbre será retirado aztecas. Y fuerzas obsoletas será retirado aztecas. Lo hemos conseguido gente. Vale. Quiero ir convirtiendo nuestra religión. Solo en solo 0,24 educados. Así que vamos a ir haciéndolo. Y vale. Llega un momento de seguir expandiéndose. Vamos a atacar. Voy a contratar un líder militar aquí. Bueno. Mediocre. Decente. Decentillo. Y vamos a atacar a Tlapanecas. Vamos a atacar a Tlapanecas. Nos vamos a comer a Coisla Huaca. Tlapanecas. Y Teochitlán a la vez. Así que vamos contra ellos. Vale. Atacamos. No tengo que asus belli, ¿verdad? Ahí tengo que hacerle la red de Suterfugio. Qué pena. Vamos a hacerle la red de Suterfugio primero. Vamos a quitar aquí a este diplomático. Vamos a hacer la red de Suterfugio en Yocotan también. Porque puede ser de los próximos que ataquemos. O en Wastek. Voy a hacerla en Wastek. La red de espionaje. Vamos a quitar a este diplomático para cuando tenga la red de espionaje declarar la guerra. Bueno. Seguir expandiéndonos por Centroamérica. Aquí tenemos a nuestra colonia emborrado. Nuestra colonia que sigue poco a poco avanzando. Tenemos que seguir colonizando. Seguiremos colonizando toda esta zona de por aquí. Antes de que lleguen los europeos. Y quieran colonizar todo esto. Y se nos metan aquí los europeos que no queremos eso. Vale. Ya ha tenido que salir quizás el colonialismo. Y tengo que expandir el colonialismo. Sí. Ha nacido en Asturias el colonialismo en España. Pues bueno. España va a estar por aquí cerca seguramente ya. Colonizando. Vale. Pues el colonialismo. ¿Dónde lo incorporamos? Pues si le damos al mapa de Debear. ¿Dónde cuesta menos Debear? En Sayula. En Sayula es donde menos cuesta Debear. Bueno. Cuesta menos... Voy a Debear en Laguneros. Porque Laguneros es algodón. Pues Laguneros es donde tenemos que sacar el... El colonialismo. Laguneros. Aquí. Pues aquí tenemos que sacar el colonialismo. Pero no es núcleo. Vamos a hacerlo núcleo. Y con ello sacamos aquí el colonialismo. De momento no está ni el renacimiento. Pero bueno. Pues en Laguneros. En cuanto esté el renacimiento. Incorporamos el colonialismo. Vale. Seguimos convirtiendo a nuestra religión. Laguneros. Por ejemplo. Mira. Laguneros. La podemos convertir a nuestra religión también. Aparte de hacerla núcleo. Que bueno. Ya la hemos hecho núcleo. La convertimos a nuestra religión también. Vale. Por cierto. Es que no va a convertir a religión. Porque. Por ejemplo. Tajunde. Creo que la tengo que hacer núcleo primero. Para convertirla a mi religión. Así que vamos a hacerla núcleo primero. Vamos a matar a los rebeldes. Con los mercenarios. Para no gastar soledades. Y. Mira. El nivel de centro de comercio. En San Yulteca. Se aumenta en uno. Bien. Hay que aumentar los centros de comercio también. Tengo aquí el de México. Creo que hay que aumentarlo a nivel 2. Y el de San Yulteca. Ya se ha mejorado a nivel 2. Vamos a mejorar también el de México. En cuanto tengamos los 200 ducados que necesitamos. Y bueno. De momento. Pues nada. Esperar que se hagan la red de espionaje. En. 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 Para poder atacar. Aquí a. Trapanecas. Coisla. Gua. Y teo. Chitlan. Y seguir expandiéndonos. Podemos gastar el poder administrativo en empezar a hacer núcleos. Uy. Vamos a empezar a hacer núcleos. Porque nos vamos a seguir expandiendo y tenemos que seguir haciendo núcleos. Vale. Traemos las tropas de vuelta para acá. Porque vamos a atacar ahora al Trapanecas en cuanto podamos. En cuanto tengamos la red de espionaje hecha le atacamos. Vale. Vale. Un mes más y atacamos. Vale. Colonia autosuficiente. Hay que seguir colonizando. Colonizamos a Uya. Vamos a colonizar a Uya. Y bueno. Seguramente se rebelen los indígenas. Tendremos que llevar unas tropas para allá para acabar con los indígenas de la zona. Pero bueno. Vamos a empezar a colonizarlo y ya lo haremos. Porque ahora voy a atacar directamente al Trapanecas. Ya tenemos la red en Trapanec. La reclamación. En Huastec también tenemos la reclamación. Vamos a hacérsela. Vamos a construir red de espionaje en Yucatán. Y en Kiches. Nos dejamos un diplomático libre para declarar esta guerra. Jesús. Vale. Vamos a dejarnos el diplomático libre. Atacamos a Trapanecas. Voy a darle a velocidad 3 para meterme en esta guerra. Mira. Podemos llamar a Chocir. Pues mira. ¿Por qué no? Si nos facilita algo las cosas. Nunca viene mal. Y ahí se viene la batalla. Y ahí vamos avanzando. Vamos a acabar. Uy no. Vamos a acabar con las tropas de Chochitlán rápidamente. Y bueno. Pues nos hemos metido en guerra contra Trapanecas y Chochitlán. No con Coisla Huaca. Coisla Huaca tiene la independencia garantizada por Trapanecas. Pero parece ser que no. Que no nos ha metido Coisla Huaca en esta guerra. Vale. Pues venga. Vamos a seguir expandiéndonos. A seguir expandiéndonos. Poco a poco. Tenemos poder administrativo para seguir haciendo núcleos. Por aquí. Vamos gastando poco a poco el poder administrativo haciendo núcleos. Y bueno. Esta guerra debería ser fácil. Debería ser fácil poder ganarla sin demasiado problema. Así que bueno. Nos comemos el territorio de Trapanecas. Y nos seguimos expandiendo. Quizás al colono lo tenía que haber traído en Shikonake. Pero es que quiero colonizar esto para que los europeos no se metan por aquí. No se metan en esta costa. Así que prefiero colonizar la costa primero. Que los europeos no me hagan frontera tan pronto. Que tengo que estar un poquito más poderoso para poder enfrentarme a ellos. Y bueno. Hemos dicho que en Laguneros en cuanto se haga el núcleo y se convierta en religión. Lo vamos a convertir de cultura también en cuanto podamos. Lo vamos a hacer todo. Y le vamos a incorporar aquí el colonialismo. El renacimiento ya está casi incorporado. Así que lo próximo es incorporar el colonialismo ahí. Levantamiento indígenas en Ayuya. Sabía yo que iba a pasar. Sabía yo que podía pasar. Pero bueno. Vale. Pues nada. Ya estamos asediando los territorios. Por aquí. Colonia dañada. Enviamos de nuevo al colono. Mira. De hecho podemos llevar estos 4K a acabar con los... Acabar con los indígenas de la zona. Pero no podemos pasar. Necesitamos acceso militar de los buichitas. Buichitas. Darme acceso militar. Que quiero pasar para acabar con los indígenas de mi colonia. Ahí estamos. Ahora ya podemos llegar a Ayuya. Acabar con los indígenas. Y nada. Pues hay que esperar a que terminen estos asedios para conseguir el 100% de puntuación de guerra. Comernos todos estos territorios y empezar a expandirnos por todo Centroamérica. Y ya hacernos con el control todo Centroamérica. Centroamérica poco a poco. Vale. Coisla Hueca sobre Aztecas. Más opinión. Me da igual porque las voy a atacar ahora mismo. Así que me da igual llevarme bien o mal con ellos. Vamos a darle velocidad a 4. Porque lo único que estamos haciendo es asediar por aquí. Bueno. Los Tlapanecas están asediando a mi aliado Trozil. Que pierdan el tiempo por aquí. Y aquí. Invertir en una universidad. Pues me da igual. Lo único que necesito es poder administrativo. Así que vamos a invertir en una universidad. En Tlapacoyan. Impuesto a base. Pues me da igual Tlapacoyan. Lo que tenga. Tlapacoyan. Es esta la que tengo de veada. Hay algo donde me da igual. A uno de universidad porque necesito ese poder administrativo. Y con este poder administrativo. Pues vamos a seguir haciendo núcleos por aquí. Vamos a seguir haciendo núcleos por aquí. Levantamiento indígenas. Hemos llegado a tiempo. Vamos a reventarlos para que no nos ataquen más esta colonia a los indígenas. Y perfecto. Vale. Pues nada. En Soladesca estamos bien. 16.000 de Soladesca. Nuestro máximo 29.000. No estamos mal del todo. Económicamente estamos ganando 6 ducados. Y eso que estamos gastando todo el dinero en estirpar la corrupción. Pero la corrupción ya está casi estirpada. Así que todo ese dinero que estamos gastando en estirpar la corrupción. Que son 13 ducadazos. Lo vamos... De hecho puedo bajar un poquito estirpar la corrupción. Que vaya bajando la corrupción 0,07 al mes. Espero que gane un poco más de dinero. 10 ducados al mes para construir en todo mi territorio. Vale. Ha terminado el asedio de Tetsinland. Y bueno. Pues el asedio de Trapaneca. 100% de puntuación de guerra. Voy a pedirle para luchar contra sus tropas. Y nada. Pues pido todo. Tetsinland. Y todo el territorio. Del Trapanecas. Fulineros. Y listo. Nuevos territorios que hay que hacer núcleo. Vale. Siguiente al que vamos a declarar la guerra. A Coislahuaca. Con Coislahuaca no tengo red de su interfugio. Pero pues nada. Le vamos a hacer red de su interfugio a Coislahuaca. Y va a ser la próxima que vamos a atacar. Después quizás a Huastec. Que está liado con Shiu y Yucatán. Hay que ir atacando a todos. Poco a poco hay que ir comiéndose a todo. Todo Centroamérica. Uy. Me han traspasado el límite aquí los rebeldes. Están luchando los rebeldes contra mis mercenarios. Y los están reventando. Vale. Han podido. Han podido mis rebeldes. Mis mercenarios contra esos rebeldes. Perfecto. Seguimos haciendo núcleos. No nos queda otra que seguir haciendo núcleos. Vale. Vamos a hacer este. Y este. Aún no hay mucho poder administrativo que gastar aquí. En hacer núcleos. Pero bueno. Nos vamos a seguir expandiendo. Así que poco a poco. Menos mal que tenemos el foco en administrativo. Lo malo. Que mi actual gobernante es muy malo en administrativo. Solo tiene un punto en administrativo. Y eso es malísimo. No lo podéis heredar. Durante una regencia. Eso es bastante malo. Voy a prorrogar la regencia 10 años más. Porque necesito ese poder administrativo extra. Voy a prorrogar la regencia 10 años más. Gastando 10 de legitimidad. Prorrogamos la regencia. Vale. Podemos devolver préstamos. Vamos a devolver un par de préstamos. Son de 1% de interés. Pero bueno. Está bien ir devolviéndolos. Tenemos un comerciante libre. ¿Por qué? No. Transferí poder comercial. Desde Río Grande. Transferí poder comercial. No sé por qué se ha quitado el comerciante. Pero bueno. Vale. Estamos bien. Hemos hecho red de espionaje en Yoko Tan. Vamos a inventarle reclamación. Así que ya les podemos atacar a Yoko Tan. Bueno. Pues podría ser el siguiente a que ataquemos. Hoy si la huaca también hay que atacarle. Yoko Tan. ¿Con quién está liado Yoko Tan? Para pensar si atacarles o no. Vamos a verlo. Yoko Tan están aliados con Kiches y Siu. Uf. Esto ha sido una batalla difícil. Kiches y Siu tienen bastantes tropas. A Chocil si les prometemos tropas. Vendría la guerra. Pero bueno. Le vamos a llamar a esta guerra. Y. Vamos a hacer esta guerra. Le vamos a llamar. No le vamos a dar tropas. Y nos vamos a quitar la alianza con él. Porque. Estamos ya cerca de él. Y no lo vamos a querer comer. Dentro poco. Así que bueno. Pues. Vamos a llamarle a esta guerra. Esta guerra va a ser un poco complicada. Contra Kiches y Siu. Bueno. Pues nos vamos a comer todo Kiches. Todo Yoko Tan. Y Siu. No sé si me lo podré comer. Pero bueno. Si no. Pues les pido dinero y ya está. Hay que sacar a Kiches primero de esta guerra. Hay que sacar a Kiches primero de esta guerra. Así que. Vamos a la guerra. Esta va a ser una guerra más complicadilla. Ya tiene más tropas. Pero creo que podemos igualmente. Así que. Iniciamos la guerra. Le damos velocidad 3. Porque esta guerra. Hay que tener cuidado. Podemos subir la tecnología militar a la 9. Más anchura de combate. Y más táctica militares. Nos va a venir bien para esta guerra. Porque ellos están en tecnología militar 5. Así que le sacamos unas cuantas tecnologías militares. Deberíamos poder ganarles. Vale. En Laguneros. Voy a gastar puntos diplomáticos. Y militares. Para incorporar el colonialismo. En cuanto lo convertamos a nuestra religión. Que no le queda mucho. Vale. Pues nada. Vamos con esta guerra. Vamos. Vale. Vamos a empezar a adentrarnos en los territorios de Kiches. Que es el primero que hay que sacar de esta guerra. A Kiches. Así que nos adentramos en sus territorios. Y después nos vamos hacia Chiu. Para sacarlo de la guerra. Y ya solo nos tendríamos que enfrentar a Yokotan. Pero bueno. Creo que puedo. Que puedo ganarle sin demasiado problema. Tiene bastantes tropas Kiches. Así que es el primero que hay que sacar de la guerra. Porque aquí vemos que tiene bastantes tropas. Aquí vemos que tiene bastantes tropas. Pero bueno. Hay que seguir haciendo los núcleos. Que vayamos pudiendo hacer. Hemos. Hemos alargado la regencia. Porque nuestro heredero tiene muy poco poder administrativo. Y lo que actualmente necesitamos poder administrativo. Así que hemos alargado un poquito. Con ello la regencia. Vale. Estamos ganando. Estamos. Está subiendo la corrupción. No. Pues voy a poner este par corrupción de nuevo. Y que vaya bajando. Que vaya bajando. Lo poco que me queda de corrupción. Que no es mucho. Que vaya bajando. Vale. Esto viene para acá. Esto van a venir a Mitzla. Vale. Poco a poco. Poco a poco. Vamos avanzando por Kiches. A Chocil. A mi aliado de Chocil. Los está reventando Siu. Y bueno. Veremos a ver si que pueden hacer nuestros aliados de Chocil. Pero bueno. Wastek. Puede ser al próximo. A que nos comamos. A Wastek. Y después. Bueno. A Yokotan y a Kiches ya nos estamos comiendo. Pues después. Vamos avanzando por esta costa. Y ya con ello. Nos hacemos con el control de Centroamérica. Y empezamos a avanzar. Por Norteamérica. Entre las colonias. Y las tribus que hay por aquí. Nos las vamos comiendo. Poco a poco. Poco a poco. Nos salimos con el control de la zona. De momento. Este episodio lo vamos a dejar por aquí. En el próximo episodio. Veremos a ver cómo acaba esta guerra. Que va a ser complicada. Espero no debilitarme demasiado mi soldadesca. Y espero que salga todo bien. Como digo. Lo dejamos por aquí. En el próximo episodio. Continuamos. Hemos salido de la revuelta campesina. Nos hemos estabilizado nuevo. Y bueno. Nada. Espero que os esté gustando. Si es así. Podéis dejar un like. Un comentario. Suscribiros que es gratis. Y nos vemos. En el próximo episodio. Hasta luego.